Ahora hijo, te vas en el dos, que lleva por nombre el toro, el pay, que nos darán unos bonitos espectáculos con Rancho Arcángeles, ahí lo tenemos, fuerte el aplauso mi gente. 5, 4, anda por ahora, este es el carruzano, anda por ahora el pejinesco. Rancho, bullying, bien, Commonoso, mi gente. Este le humillado para arriba. ¡Fuerta, 1, 2, 3, 4, 5, compatible, corre, corre, corre! 4, 3, 4 7, 8 ¡Cinco, seis, siete! ¡Y esto se puede, gente! ¡Un chaval bien puesta en el cuero! ¡Y un toro que va por nombre maravilloso! ¡Ahí lo tenemos bien puestado y bien en el ruido! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Chaval, se queda! ¡Chaval, se queda! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco lindo en el empleado! ¡Romcho! 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 ¡Y el cabezal! ¡Venga el cabezal! ¡Venga el cabezal! ¡Parece que ahí se encuentra en la salida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Este se va a olvidar! ¡Fuerza de escuela! ¡Y un toro llamado maravilloso! ¡Gasta los chivateos! ¡No! 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 ¡ Un remote Ahora, ahora Échale el cabecónico Échale el cabecónico Ahora, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Puene, que va! ¡Uno, pueno, pueno, pueno! ¡Esto es el gloria liberte! ¡Echo, te da, vengo! ¡No conté, me conté, vengo de este marido! ¡Se va! ¡Te fue! ¡Corre, que lo voló! ¡Echo, me, marido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Inche de moni! ¡En cuenta! ¡Uno, dos, tres! Cuatro, cinco, yadero, ¡se va!, ¡se va!, ¡se va!, ¡échale, no malo! ¡Ah, estamos, no malo! ¡Ya, ya, 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 yyy! ¡Fuenta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, yotas rebotó al riego! ¡Agnadle, alquil, ¡no malo! ¡Fuera, cuera, cuero! ¡Encontramos! Cuando le hacen que esté casada Ella me dice que está en vivo y en alto ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es lo bonito!